y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo de manera anticipada lo que tendrá siendo pues la agenda semanal que Garena estará trayendo el día de mañana si es gente como saben el día de mañana pues evidentemente tendrá siendo día martes y ya tendríamos gente lo que tendrá siendo pues esa filtración vale lo que tendrá siendo pues de manera anticipada la agenda semanal que Garena estará trayendo con lo que tendrá siendo pues todos estos eventos que Garena estaría trayendo lo que tendrá siendo pues esta agenda principalmente relacionadas a demon el dayer y diferentes cosas más que van a estar llegando próximamente y que les voy a estar mostrando de manera anticipada lo que tendrá siendo pues este vídeo que la verdad pues es bastante genial bastante chido y llena de cosas interesantes que Garena estará trayendo próximamente pero bueno gente antes de continuar les agradecer así por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscribanse y activan la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a seguir con esta información si quieres reclamar rubus gemas fichas y diamantes busca en google bghs club e ingresa a la primera opción de home una vez aquí seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de rubus gemas o cosas que necesites yo los voy a estar sorteando y regalando y por favor gente en efecto el día de hoy les voy a estar hablando al respecto lo que tendrá siendo pues esta cuestión vale lo que tendrá siendo pues la posible agenda semanal vamos a analizar lo que tendrá siendo pues estos posibles eventos que seguramente van a estar llegando para lo que tendrá siendo pues esta próxima semana en esta especie de posible agenda que les acabo de armar en lo que para lo que tendrá siendo pues este vídeo vale gente que un repito está directamente relacionada a la colaboración de free fire x demon slayer y algunas otras cosillas que van a estar llegando a continuación pero bueno gente antes les agradecería si me pueden venir a seguir a lo que tendrá siendo pues mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en el cual voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos vídeos un poco más divertidos vídeos en los cuales pues prácticamente voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twist así es gente estoy haciendo directos todos los días en twist para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en lo que tendrá siendo pues este canal secundario les voy a dejar el link tanto de mi canal secundario de youtube como de twist en lo que tendrá siendo por la descripción para que vengan a seguir y me vengan a apoyar en lo que tendrá siendo pues este canal y ahora sí vamos a seguir con esta posible agenda vale y bueno gente la parte de por acá ya la tendríamos esta vendría siendo la posible agenda aquí la pueden estar observando sinceramente pues viéndola por encima se ve una agenda semanal bastante chida bastante genial bastante interesante y bastante buena y pues evidentemente vamos a analizar lo que tendrá siendo pues esta agenda día por día o evento por evento a ver qué cosas van a estar llegando vale gente comencemos con el día mierda perdón el día miércoles aquí lo pueden estar observando este miércoles en el cual como pueden estar observando tendríamos lo que tendrá siendo por la llegada del evento giro de verano con lo que tendrá siendo por esta skin de aquí vale gente antes de olvidarme créditos a carlos andrés flor alvarado que fue la persona que me ayudó a hacer esta agenda y bueno ahora sí porque estaría llegando esta skin pues básicamente porque en esta anterior agenda que garena sacó esta anterior semana aquí la pueden observar el día lunes garena trae lo que tendrá siendo pues esta misma skin que llega la próxima semana pero en versión mujer aquí la pueden estar observando llega en ruleta mágica básicamente vendría siendo pues esta skin que podemos ver acá en lo que tendrá siendo pues el sistema tren si no estoy mal en la parte de dencho ya les confirmo bueno gente no sé qué pego con esta vaina no me carga a carlos el sistema tren pero bueno aquí pueden estar observando esta skin que si no estoy mal es del sistema de la marca dencho aquí la pueden estar observando sistema tren y bueno aquí la pueden estar observando una skin que realmente está bastante genial está bastante buena y pues que garena la estaré traiendo seguramente la próxima semana en este evento posible de giro de verano en algún evento web o incluso ruleta mágica o cosas por el estilo ahí la pueden estar observando que la verdad está bastante genial continuamos con lo que tendrá siendo pues el día jueves que posiblemente tendríamos lo que tendrá siendo pues la llegada de la tienda misteriosa de lo que tendrá siendo pues esa colaboración de free firex demonet dust buyer como saben ya se ha confirmado que garena va a estar trayendo tienda misteriosa coloquen de haciendo pues esta colaboración de free firex demonet dust buyer con lo que tendrá siendo pues la skin de nezuko y la skin de senitsu aquí las pueden estar observando ambas skins que la verdad están bastante geniales y en la parte de por acá pueden estar viendo lo que tendrá siendo la filtración y confirmación de la tienda misteriosa aquí pueden estar viendo lo que El afiche y el anuncio de lo que sería La tienda misteriosa, perdón Aquí la pueden estar viendo un poco mejor Ahí la pueden estar observando, sinceramente Pues sería bastante genial, sería bastante chida Y en esta imagen básicamente se confirma La llegada de la tienda misteriosa Con la skin de Nezuko y Zenitsu Ahí la pueden ver, y en la parte de por acá tendríamos Lo que interesa, pues, esta especie De representación gráfica de lo que sería La tienda misteriosa con la skin De Nezuko y Zenitsu Ahí las pueden estar viendo, sinceramente son dos skins Que están increíblemente épicas Muy geniales, muy bacanas Muy buenas, muy interesantes Y que Garena la estaré traiendo seguramente En lo que tendré siendo, pues, esta próxima semana En esta tienda misteriosa Que ya se ha confirmado que va a estar llegando oficial Con estas dos skins, ahí la pueden estar observando Cosa que la verdad, pues, está bastante genial Y sería uno de los premios que seguramente vamos a ver La próxima semana, posiblemente el día jueves ¿Vale? Continuamos con lo que tendré siendo Pues el día viernes, aquí lo pueden estar viendo Con lo que tendré siendo, pues, la llegada de la torre de tokens Con la skin de Tanjiro ¿Vale gente? Aquí la pueden estar observando Esta skin de Tanjiro que como saben Sería la skin principal de todo este evento De colaboración de Free Fire X Demon Slayer Una skin que como saben está Realmente épica, realmente buena Y muy, muy bacana Aquí la pueden estar observando Y que seguramente la van a poder estar obteniendo Posiblemente en el evento de torre de tokens Posiblemente incluso con el regreso de algunos puños Como lo que tendré siendo los puños de fuego O cosas fuertes, si lo vale Aquí pueden ver la skin de Tanjiro Bueno, esta tendría siendo una imagen saca del anime Sin embargo, pues, ustedes ya la skin Pues ya la han visto dentro del juego Ya saben que es más o menos parecida Y que la verdad, pues, está bastante épica Aquí la pueden estar viendo Seguramente el día viernes o sábado La próxima semana la vamos a ver más a detalle ¿Vale? Pondremos el día sábado O bueno, más bien La próxima semana La posibilidad de llegar a lo que tendré siendo Pues este evento de unicornio Evento que como saben Se viene filtrando Desde hace un buen tiempo ¿Vale gente? Este evento debía haber llegado en junio Con lo que tendré siendo pues El evento Del aniversario Sin embargo, Garena Al parecer No ha traído Hasta el momento La skin de unicornio Como saben en su momento También con lo que tendré siendo pues La cuestión del evento De reino fantástico Se había filtrado Que Garena Y va a estar trayendo Toda esta cuestión de unicornio Con este evento De reino fantástico Sin embargo A la fecha Todavía no ha traído Las skins Ni de unicornio Ni de hombre Ni de mujer Se espera y se estima Que para lo que tendré siendo Pues los próximos días Ya No sé Con la coloración De moneda ayer Tal vez finalizando La coloración O toda esta vaina Garena puede traer Estas skins Que seguramente Están llegando En eventos web O eventos royal ¿Vale gente? El día lunes Tendríamos lo que tendré siendo Pues la posible llegada De una ruleta mágica Ya sea Con la grosa evolutiva O con el regreso De la Thompson evolutiva ¿Vale gente? La Thompson evolutiva Como saben Esta se viene hablando De su regreso Desde hace un buen tiempo Con lo que tendré siendo Pues el regreso De la coloración De Free Fire X De Bill My Craig Y que podría estar llegando De nuevo próximamente Que es una Thompson Que como saben Está increíblemente épica Bueno aquí no me aparece No sé por qué No puedo descargar las cosas Ah bueno Si ya parece Que está descargándose ahí Bueno yo no sé Por qué no se me determinan De descargar las cosas Pero bueno Aquí pueden estar viendo Más o menos por encima Tanto la grosa Como la Thompson Que se dice que podría estar Regresando cualquiera De las dos próximamente Bueno la grosa Estaría llegando Por primera vez Que está relacionada Al evento del día Del Buya Que como saben Se estaría llegando Más o menos a finales Inicios de noviembre Y lo que tendré siendo Por la ocasión De la Thompson Que podría estar regresando Y en caso de que regrese Alguna de las dos Se estaría llegando En ruleta mágica ¿Vale gente? Y ya por último Posiblemente lo que tendré siendo Pues ya la llegada Y el inicio Del evento del día Del Buya Aquí lo pueden estar observando Creo que tendré siendo Pues estas skins De la marca Potencia Que serían las skins Principales De lo que tendré siendo Pues el evento Del día del Buya Como les repito Este evento del día Del Buya Posiblemente inicie En este mes de octubre O en lo que tendré siendo Pues finales De este mes de octubre Más que todo Para lo que tendré siendo Pues el mes de noviembre Que como saben Es cuando normalmente Se suele celebrar El evento del día del Buya Con estas skins Que serían las principales Que posiblemente Vamos a poder estar consiguiendo En eventos de diamantes O incluso hasta posiblemente Gratis Ahí las pueden ver Skins que realmente Están bastante geniales Y bastante buena De la gente Y esto tendré siendo Básicamente la filtración De la agenda semanal De la posible agenda semanal Díganme ustedes Que opinan en los comentarios Realmente yo la veo Muy buena Con buenos eventos Muy interesantes No sé ustedes Díganme que opinan al respecto Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar Al botón de me gusta Suscribirse Activo la campanita Pueden decirme En Facebook En Buya En Instagram Recuerden que tengo Cada segundo De otro De un gran tiktok Y que Cada que hay Un buen evento Y después de una Además de Que directos Que tienen En Luis Y nos vemos en un próximo video Chau